¿PETRO ENFRENTA UN NUEVO PROCESO 8.000? 4 coincidencias con el proceso que casi tumba Samper. Armando Benedetti en medio de su ira amenazó con destapar un nuevo proceso 8.000. No son pocas las voces que han empezado a comparar la crisis del gobierno Petro causada por los sabios de quien fue su mano derecha en campaña, Armando Benedetti, con el proceso 8.000 que estuvo a punto de tumbar al presidente Ernesto Samper hace casi 30 años. El primero en advertir que lo que se venía con la afectación de esas conversaciones entre Benedetti y Sarabia, donde el excongresista Barranquillero insinúa que consiguió 15.000 millones de dudosa procedencia para la campaña, no fue ningún medio de comunicación ni un político de oposición, sino el mismo Benedetti, cuando le gritó a Sarabia, lee cómo empezó el hijo de puta 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Esta no es la primera vez que un escándalo del gobierno Petro se compara con el de Samper. Ya en el pasado abril, algunos habían encontrado coincidencias cuando la desesposa del hijo del presidente acusó a Nicolás Petro de recibir 1.000 millones de narcos investigados y condenados para la campaña presidencial de su papá. En respuesta, Petro pidió investigar a su hijo y aseguró que no lo crió. No obstante, en ese caso, de los supuestos dineros calientes, que siguen siendo materia de investigación en la Fiscalía, del primogénito del presidente, no hay tantas coincidencias con el 8.000 como con el último escándalo de los audios de Benedetti. Estas son algunas. Primera. Filtración de audios como origen. Así como la filtración de audios de Benedetti amenazando con confesar la procedencia de los 15.000 millones de pesos que, según él consiguió un campaña en la costa atlántica, son el punto de partida de las investigaciones que hoy adelantan la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Cámara de Representantes. En 1994, lo fueron unos audios en los que el jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, le confiesa al periodista Alberto Giraldo que hicieron aportes a la campaña presidencial de San Pedro. Estos audios fueron revelados por Andrés Pastrana, que había perdido las elecciones y que le pidió la renuncia a San Pedro. Esta semana, Federico Gutiérrez, que perdió las elecciones con Petro y con Rodolfo Hernández, también le pidió la renuncia a Petro y lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 2. Jefe de campaña son protagonistas. Benedetti, quien fue la sombra del presidente en sus recorridos de campaña por todo el país, parece tener un homólogo en el caso del 8.000. En ese entonces, uno de los primeros funcionarios en ser condenado por el escándalo fue Santiago Medina, el tesorero de la campaña de San Pedro. Medina fue el primero a prender el ventilador en la fiscalía y gracias a sus colaboraciones, la justicia logró poner tras las rejas a varios funcionarios del Estado, entre ellos a Fernando Botero Sea, quien había sido el coordinador de la campaña. Pero la razón por la cual Medina decidió irse en contra del gobierno que apoyó en campaña fue porque, al igual que Benedetti, estaba decepcionado por no recibir el espacio político al que creía tener derecho, pues le había prometido la embajada de Francia y al final le ofrecieron un consulado en Grecia. Es precisamente un desplante y la poca relevancia que Benedetti estaba teniendo en el gobierno lo que lo enfureció. Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, le dijo el desembajador a Laura Sarabia. 3. El relato de victimización y polarización A pesar de que las pruebas en su contra parecían imbatibles, Samper siempre se expuso diciendo que todo se hizo a sus espaldas y acusó a la derecha, a los conservadores, a los medios y a Estados Unidos de confabularse para buscar su caída. Un discurso similar ha adoptado el presidente Petro durante estas semanas. Ha hablado de un intento de golpe de Estado blando para detener la lucha contra la impunidad. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez ha acusado a la derecha de manipular y engañar al pueblo. Una diferencia importante entre ambos escándalos hasta ahora es que el gobierno gringo, por medio del Departamento de Estado, ha respaldado a Petro, mientras que a Samper en su momento le dio la espalda. 4. Un fiscal antagonista y poderoso Una de las figuras políticas que más provecho ha sacado de los traspiases del gobierno ha sido el fiscal general Francisco Barbosa, quien ha protagonizado duros desencuentros con Petro al punto de llamarlo dictador. Barbosa es quien lleva la investigación del caso del hijo del presidente, de las interceptaciones a los teléfonos de las niñeras de Sarabia y probablemente en los próximos días llame a declarar a los protagonistas de lo que ha empezado a llamarse el escándalo 15.000. Hace 29 años, el fiscal general Alfonso Valdivieso estaba convencido de que Samper era responsable de los dineros que llegaron a su campaña, tanto así que fue él mismo quien lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde ahora Petro está denunciado por Federico Gutiérrez y antes ha sido materia de investigación las campañas de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga. Por cuenta del proceso 8.000 Samper se pasó la mayor parte de su cuatrenio defendiendo su inocencia y una mayoría del Partido Liberal en el Congreso logró archivar la investigación. Sin embargo, la mancha del narcotráfico en su gobierno sigue en la memoria de la mayoría de colombianos. El escándalo de los audios de Benedetti apenas comienza y la pregunta por el origen de los 15.000 millones sigue sin respuesta. Por lo pronto lo que se sabe, según el coordinador de la campaña de Petro, es que quienes pusieron la plata en la costa no eran emprendedores.